Una combinación que va a estar excelente para las mujeres es bombardear o aportar cantidades muy altas de antioxidantes y esto lo podemos hacer obviamente combinando estos productos ATX con la fórmula 15+. Este nos va a aportar bienestar en general para las mujeres, nuevamente el foco principal de esta combinación es aportar antioxidantes, sin embargo pues podemos nosotros también aportar un enfoque bastante positivo con la apariencia quizá de la piel, una apariencia más joven de forma indirecta, podemos estar mucho más equilibrados a nivel obviamente hormonal, podemos también ver un beneficio a nivel circulatorio, incluso también a nivel de sistema inmune puede ser esta situación esta combinación de productos muy buena para prevenir cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de cuestión que se nos baje en las defensas. Entonces está bastante padre y aprovechando de nuevo los descuentos directos podemos armar estos kits con estos objetivos y poder concretar de forma más fácil un pedido. Recuerden que ese es el objetivo con un enfoque muy concreto a diferentes tipos de necesidades con clientes que pueden estar ahí en la calle, con nuestra familia o en cualquier tipo de entorno.